¡Suscríbete al canal! Por allá del año de 1992, desafortunadamente los hechos se presentaron de una manera atroz, de una manera difícil de comprender y difícil de explicar, sin embargo, creo que todos hemos sido testigos de los numerosos memes que nos hemos encontrado en TikTok, en YouTube, en Face, donde recibe esa impresionante nota, donde prácticamente se le amenaza de que le iban a quitar la vida. Según lo que a nosotros nos llega de información, es que en esa noche él estaba en el concierto, más o menos entrar a unas dos de la mañana, le llega esa nota, la recibe, él habla con su seguridad y pues no pasa nada. Sin embargo, al día siguiente, transitando de las calles de Culiacán, de las principales, le va en su camioneta cargada de guayabas y unos supuestos policías lo interceptan y obviamente, vamos a llamarlo así, lo secuestran. Paquito, ¿tú qué sabes de esa parte de lo que le pasó al buen Chalino Sánchez, repito, un icono del régimen mexicano? Muchas gracias, Beto, un saludo, con mucho gusto a nuestros amigos y seguidores que están viendo el teniente del trabajo del público para el nuevo recorrido urbano. Efectivamente, Beto, bien me vi que hay quien nos recuerda al buen Chalino con sus grandes éxitos, las nieves de enero, esto, celoso, que mencionan algunos. Y sobre todo, quien nos recuerda a una imagen que se ha vuelto viral, donde le hacen llegar un documento, un papel, valga la expresión, en la cual se le avisa de su eventual fallecimiento. Prácticamente, y sí, tal cual documento es Beto en el año 92, después de que pasara ese susto, la inmediatez, él trasladando su habitual junta, es interceptado por los municipios. Y bueno, el desenlazo de esa historia, pues ya todos la conocemos y ahí estamos, y nos encontramos en el sitio donde fue ultimado este gran icono. Y que aparte, pues te encuentras con la sorpresa de que no es una capilla tan impresionante como te lo pudieras imaginar, porque se nos hablaba mucho de esas instalaciones, que por ahí también el buen Chalino ya estuvo aquí, aparentemente con una situación que les pasó al estar grabando también una exploración. Sin embargo, lo interesante de esto, Paco, es que en ese año de 1992, al momento de que lo encuentran aquí, los testigos mencionan que estaba amarrado de pies y manos, con dos tiros directamente en la nuca. Cabece la mención que hay un testimonio muy reciente que hace el saber sobre las últimas palabras o el último deseo, vamos a llamarlo así, de Chalino, que les dice a estas personas que si les permiten cantar, se despide con la canción de Nieves de Nervo, y pues prácticamente lo que la estaba cantando es cuando se dan los impactos. Querido Beto, fíjate que ese testimonio que me refieres le da todavía un poco más de nostalgia, de mutilidad, y valga la expresión de dramatismo, el que todavía en sus ejemplos se han ido dando para sus verdugos, y al ir avanzando en las notas, en las clases, en su parra, o sea, en las estrofas, vaya, esto me lo veo, pero para su parra, su parra, su parra, su parra. Lo dijiste, se dio un verso sin esfuerzo, el verdugo, más bien como lo comentaste poco, le termina interpretando a sus verdugos, o sea, realmente eso es importante porque les canta, creo que uno de ellos era hasta fan de él, se lo hace saber, y le permite captar la gran mayoría de la melodía, y al final, entonces, él estaba interpretando, quizás está con los ojos cerrados, y los impactos se dan del método de la vida. Ahora sí que la tarde, la melodía, terminó su vida. Así es, Paquito, pues bueno, esta es la capilla donde la representatividad queda a pie de carretera, vamos a llamarlo así, y pues creo que ojalá sirva para que mucha gente venga a visitarlo, porque se ve que actualmente viene a dejarle, pues ofrendas a la famosa cervecita, también nos encontramos con algunas veladoras de la luna blanca, algunas velas, algunas rosas, y esto quiere decir que sí, todavía hay gente que viene a visitar este espacio. Exactamente, Beto, hemos sido a lo mejor un espacio sencillo, un espacio discreto, sin embargo, podemos advertir en los detalles de todo lo que sigue siendo frecuentado por los lugareños de aquí, y eso definitivamente ha permitido que el buen Chalunet no muera del todo, o siga presente en los recuerdos de la gente de aquí de Pino Cancina. Así es, Paquito, pues agradezco bastante, es un pequeño urbano que quisimos llevar hasta ustedes, porque la gente nos lo había solicitado, y aquí está, aquí está la cartilla de Chalino Sánchez, un ícono de la música regional mexicana, te agradezco bastante, Paquito. Estoy a tus órdenes, mi querido, es un placer acompañarte y que disfruten este pequeño recorrido urbano. Esto fue Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Urbano, donde el recorrido se convierte en el mismo. Recorrido Urbano, una posición visible. Recorrido Urbano, una posición visible.